TENÍAMOS CAMPOS MEJILLÓNICOS MÁS ALLÁ Y MI TÍA DICE, VAMOS A ESPERAR QUE HAYE VIENTO DE RÍO PARA QUE VENGAMOS A VERLA PARA NO REMAR Y HUBO TEMPORAL, TEMPORAL GRANDE, TRUENDO Y EN CASA SE HE DADO VUELTA ERA CHALUPA EL GRANDE, PUES Y LO ASEPTABA BAJO YO SOY LA ÚLTIMA A LLEGAR A ASÍ QUE SOY LA ÚLTIMA Y ME TENER QUE RESPETAR ALGO, HALTO TODO ALREDOR ACA, HASTA EL CABO DE HORNO ANDABAN EN CANOVEYOS CUANDO LOS PÁJAROS IVAN VOLANDO CUANDO VOLABAN ASÍ PORQUE IBA A ESTAR CALMA Y EL PÁJARO CUANDO VUELA SE TIRÓ PARA ARRIBA Y SE BAJA Y SE TIRA VA A VER TEMPORAL ELLOS AVIENES NOSOTROS, EL PUBLO IBA NO QUEREMOS QUE QUE LO SAQUEN TANTAS COSAS DEL MAR PORQUE DESPUÉS NOSOTROS QUEDAMOS SIN NADA ASÍ QUE ESO QUEDEMOS PORTEJER ELLOS AVIENES LAS AGUAS SON VÍRGENES PRISTINAS QUE OBVIAMENTE TENEMOS QUE LUCHA Y COMBATIR TODOS DÍAS PARA QUE SE MANTENGAN ASÍ ESTÁ BASTANTE DESCONECTADA CON EL RESTO DEL PAÍS PERO EL CLIMA CON LOS VIENTOS FUERTES QUE HAY QUE ALCANZAN A ESTÁ LOS CENUDOS EN ALGUNAS PARTE EL FRÍO BASTANTE EXTREMO EL AGUA AQUÍ SE DICE QUE EN EL SUR ES DONDE SE HACEN LOS MARINOS Y ESTAMOS DANDO COMIENZO A UNA EXPEDICIÓN MAGAILLANES Y VAMOS A PASAR POR DISTINTOS LUGARES COMO LA ISLA CARLOS TERCERO ALGUNOS DE USTEDES LO CONOCEN POR LAS BALLENAS QUE SE JUNTAN EN ESTA APOCA QUE PASAN EN ESTA TEMPORADA VAMOS A ESTAR EN CABO DE HORNOS Y VAMOS A TRATAR DE LLEGAR TAMBÉN A LAS ISLAS DIEGO RAMIREZ Y VA A DURAR UN POCO MÁS DE DOS SEMANAS CASI 20 DÍAS QUE VAMOS A ESTAR EN ESTA REGION NATIONAL GEOGRAPHICS PRISTINE SEAS HAS EXPLORED THE WILDEST PLACES IN THE WORLD'S OCEANS NOW WITH THE RESEARCH VESEL THE PLAN B AND THE WEIGHT FOUNDATION THEY INTEND TO FIND OUT THE EXTENT OF CHILES UNDERSEA TREASURES CHILES NO SALIMOS DE PUNTA ARENAS EL PRONÓSTICO METEOROLOGICO ERA MUY BUENO HASTA AHORA SE CONOCÍA MUY POCO SOBRE EL MUNDO SUBMARINO DEL CABO DE HORNOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS CHILLE HECHO UN MUY BUEN TRABAJO AL CREAR LOS DOS PARQUES MARINOS MÁS GRANDES DE AMÉRICA Y SIN EMBARGO TODAY HAY CIERTOS ECOSISTEMAS EN NUESTRO PAÍS QUE ESTÁN DESPROTEGIDOS EN LA PATAGONIA, EL CABO DE HORNOS Y LA ZONA DE LAS SILAS DIEGO RAMÍRES ES UNA ESAS ARRIAS THE CAPE HORN EXPEDITION IS LEAVING FROM THE CAPITAL OF THE MAGAILLANES REGION OF CHILLE, PUNTA ARENAS THE PLAN B WILL TRAVEL THROUGH THE GREAT SUBMERGED MOUNTAIN RANGE THAT FRINGES THE WESTERN EDGE OF TIERA DEL FUEGO IT'S A VAST AND WILD PLACE OF FIORDS, GLACIERS, ISLANDS AND HIGH MOUNTAIN PEAKS THE FIRST STOP IS CARLOS TESERO ISLAND ONE OF CHILES' MANY HUNDREDS OF MOSTLY UNINHABITED SOUTHERN ISLANDS THE FIRST STOP ISLANDS INSTITUTES AND SOCIALES OF MOSTLY UNIVERSITES ni teléfono. Acá llevo trabajando 17 años. Había tenido conversaciones con un navegante chileno, un viejito medio borracho, que nos había dicho que en el sur de Chile él había encontrado ballenas jorobadas. Pero no nos daba exactamente dónde las había encontrado, era en los fiordos. Yo en el año 91 seguía con el bichito de ubicar el lugar donde habían visto ballenas jorobadas, este personaje, en los años 70. Y uno de los lugares donde se concentraba era acá, alrededor de Carlos III. Prácticamente el 85% de la población que está identificada en este lugar viene cada año. Hay una fidelidad muy alta. A muchos de los individuos los conozco mucho mejor acá, porque ellos se pasan mucho tiempo y muchos años acá. Juan identifica los héroes que usan estas aguas viendo desde hace 17 años. Algunas sí. ¿Las conocerás a todas? Sí. La verdad es que las veo y sé quiénes son. Conocidas muy bien algunas, porque en algunas conozco hasta tres generaciones. Conozco a la abuela, conozco a la madre, y conozco a la hija. Juan ve a una mayor de las que se encuentran en las que se encuentran. Juan es un aumento de la actividad de enviar en estos fjords, como todos los demás en este mundo moderno, más rápido y más rápido. Una de las ballenas se murió. La chocó un barco. Las reglas de navegación propuestas de Juan protegerían los héroes que llegan a esta dirección para alimentar. Hasta los 10 nudos, incluso un poco menos, disminuye en 80% la probabilidad de colisión. Juan does most of his research on the surface. The mystery is what lies beneath. In these frigid waters, kelp is king. It's not a plant, it's gigantic algae. Sea lions dart about on the hunt, searching for the invertebrates hidden in the kelp fronds. Divers must be an unusual sight here. The sea lions investigate. The divers' strange upright position in the water is so peculiar, but the flippers and skin so familiar. The sea lions swim close and away, almost as though on a dare from their companions, like curious children. They're like a welcoming committee to the undersea world of Magallanes. Wow, spectacular. One of the most playful group of sea lions I've ever seen. Spectacular. There's a male, the male is growling, saying, don't get too close to my females, I guess. Seguro que no ven muchos buceadores por ahí. Y esos, ¿por qué están acá? Y están acá porque tienen abundante alimento. Y ese abundante alimento no está aquí porque sí. Aquí hay una alta productividad. Y esa alta productividad lleva a que hay una abundancia, por ejemplo, de la sardina follina. Nos dirigimos ahora hacia la región más al sur del continente americano, que va a ser el foco de nuestra expedición. El famoso y temido Cabo de Hornos. El plan B es viajar el Beagle Channel, through a labyrinth of islands and fjords. From there, she'll make her way south to the end of the world, the last bit of land on the curled tip of South America, Cape Horn. This stretch of the Beagle Channel is also known as Glacier Alley, where the fingertips of ice scrape out from the massive Patagonia ice cap to touch the water. Charles Darwin himself saw these glaciers for the first time as the HMS Beagle sought safer passage around the tip of the continent. I think Chile has not managed to value what it has in the rivers and channels of the Patagonia. Normally, when we hear from the Patagonia, one thinks that the place is like Argentina, but they do not know this archipelagic area, this great salvage environment. Cape Horn marks the point where the Atlantic and Pacific Oceans collide. The westerly winds whip around the planet, unencumbered by continents. The open water has claimed over a thousand ships and fifteen thousand lives. In the firesque, in the firesque, unencumbered by Gomuja. The first place is below the mountain, the first place is below the mountain, the second place is below the mountain, VOFILLE ...haciendo soberanía en representación de la institución de la Armada de Chile. It takes a special family to cope with the isolation of the remote Cape Horn. Estamos muy solos, no sé, extraño a los amigos, los familiares, porque hay que cuidar la isla, si no hubiera una familia, quién estaría aquí para atender a los cruceros que vienen a visitar la isla. Hemos estado bastante bien con mi familia y viendo la implicancia que nos prepara en esta austral tierra de acá del continente. Durante, tuvimos que cumplir muchos exámenes, ya sean médicos, psicológicos, tanto el que le habla como mi respectivo grupo familiar. Bienvenido al Faro Monumental de Cabo de Hornos. Muchas gracias. De National Geographic, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Por favor, adelante. Muchas gracias. Muchos a lo mejor no lo saben, pero es bonito. Es bonito estar acá y emocionante a la vez ver tanta naturaleza, tan buen clima, podría decir, de repente, que se aproximan nubes, se van las nubes, sale el sol, viene la lluvia, son estaciones que de repente son impagables. Estar acá, netamente maravilloso y me siento realmente orgulloso. Es un raro día de calma, como si no quiere ser conocido. Laing down its weapons to let the scientists in on its secrets. It lies at the tip of the continent, the southernmost point and two sprawling archipelagos of dozens of sparse and lustrous islands. Aside from the lighthouse keeper and his family, there is no one to mark the passing of the clouds, the cold wind, and brutal storms. The weather could turn at any moment. Cape Horn is nothing if not fickle and capricious. The bays and channels circling the islands offer shelter to ships and many places to dive. Hasta ahora, lo que se conocía sobre el cabo de hornos era básicamente sobre las especies de aves y de mamíferos marinos, pero se conocía muy poco de lo que existe bajo la superficie. Esto es una de las razones por las que exploramos, porque si supiéramos lo que hay, no iríamos a esos sitios. Estos ecosistemas se caracterizan en la zona costera por bosques de macroalgas, bosques de kelp gigante, plantas que pueden alcanzar hasta 45 metros de altura y pueden alcanzar una tasa de crecimiento diario de medio metro. A mí, personalmente, me da la impresión de que estoy en una catedral. Las frondes de las algas llegan hasta la superficie y dejan agujeros por donde se cuela la luz del sol, dando un aspecto entrefantasmagónico y mágico al interior de un bosque de algas. El kelp es como el coral reef de agua de agua, proporcionando shelter y comida a una abundancia de vida. La naturaleza es rica con invertebrates. La naturaleza es rica con invertebrates. La naturaleza es muy productiva, una rica de suplante y chlorofil. La naturaleza es rica con suplante y calorofil. La naturaleza es rica con suplante y alimentar comida de agua. La naturaleza es rica con suplante y alimentar comida de agua. Un octopus squeezes into a safe hiding place, bedecked with a beautiful painted shrimp. La naturaleza es rica con suplante y alimentar comida de agua. La naturaleza es rica con suplante y alimentar comida de agua. La naturaleza es rica con suplante y alimentar comida de agua. La naturaleza es rica conbroteca cuando el peso de las miembros de agua se caure el sistema de seguridad. En el sistema de la seguridad de la seguridad Carnivorous sea stars move in for the feast Uno de los acontecimientos más extraordinarios que observamos fue en la isla Hermit, donde estábamos buceando y de repente el fondo se oscureció. Primero pensamos que era una nube que ocultó el sol, pero al mirar hacia arriba nos dimos cuenta que era una bola, un banco de peces de Sprat, la sardina fueguina, de decenas de miles de individuos. Era como un tornado, un torbellino que pasó... ...desapareció. Es el alimento de lobos marinos, pingüinos, aves marinas y ballenas. Es la base de todo ese ecosistema tan extraordinario. Esto es pristina en la extrema y unexplored beneath la waves. Estas islas son prácticamente unknown. Vamos a ir a deployar los cams, 4K camera, high-powered external LED lights, a satellite Argos recovery beacon, as well as a radio beacon. Ok. Lo atras naturally, so you attach some weight to it to release mechanism. Toss it overboard. It sinks, it films. Drop cams explore the deep waters, beyond the reach of scuba divers. They can go down to 11,000 meters, the deepest depths in the ocean. Shallow water is only a small portion of the entire ecosystem, so if you want to complete that picture, you need to include the benthic community, you know, the bottom side of things, as well as, and how that ties into the top side as well. The drop cam stay-down recording video for six hours. Images will become data. What lives there? What abundance? After they run their recording program, the connection to the weight breaks. The camera pops back up to the surface to be retrieved. Back on the ship, there's many hours of footage to go through, but tonight, there is some excitement. Wow. A species of ray that has never been photographed and has only been seen in bycatch of fishing vessels. How deep is that? This is 60 meters. Oh, the ray is so beautiful. Moments like this add to the body of knowledge about the ecosystem here. Wow, that's really cool. Awesome. The expedition is rich with new discoveries, the reward for exploring uncharted territory. On their dives, they've documented three species that have never been described for this area. Las fotografías que tenemos pudimos determinar qué correspondía y aparte por los radios y las aletas qué correspondía a Caliclinus genicutatus. La otra especie que nos llamó la atención fue un suárcido que tampoco había sido descrito. Otra especie que nos llamó la atención, tanto por su abundancia, fue Paranototenia magallánica. It's hard to believe the stretch of good weather at the infamous Cape Horn. It is an opportunity for the expedition. Cabo de Hornos no es el último lugar de Sudamérica que existen unas pequeñas islas a 60 millas al suroeste que se llaman de Diego Ramírez. They head for the open ocean known as Drake's Passage, one of the roughest patches of sea on the planet. As long as the weather holds, this is their chance to find out what lies beneath the waves at the Diego Ramírez Islands. I would like to say that Diego Ramírez and without fear of equivocating, is the most austral part of the world. living in the most austral part of the world, there is an experience that I believe that any human being would like to have. Here, with the time of the time, the house is completely the house is moved. It seems like the wind would be going to break it up, but there it is. I'm still there. It's not moving. It's a great climate and with a spectacular climate. It also allows us to see the intensity of the island y la diosa cae. The islands are an important nesting place for colonies of three different albatross species. Colonies of petrels and penguins also breed here, free from any land predators. Petrels fly in for the night after feasting on the rich bounty of the sea. The kelp forest here is extensive, indicating a balanced ecosystem without too many herbivores. The next morning, the skies are clear, and the team prepares for what might be the first ever science dive on the Diego Ramirez Islands. And this is amazing, the fact that we were able to get here at all is way beyond expectation. Pretty excited to get in the water. Kelp is the fastest-growing living thing on Earth. These great forests die back to the bedrock each winter, to rise again in the spring. Their lowly pedigree belies the beauty of diving in a healthy kelp forest. As waves roll overhead, the ebb and flow sets the forest in synchronized rhythmic motion. Kelp forests absorb a little bit of the sun from our environment and its energy from one of the plants and its children. It's become alive as an animal that can't be risen, rather than just the sun and its energy. KELP forests absorb a number of the earth Enormous amounts of the greenhouse gas CO2. Maintaining healthy kelp forests is a critical weapon in the fight against global climate change. A swarm of krill swims into view. These tiny crustaceans, a relative of shrimp, have an outsized role in the ecosystem. This is the main staple diet of hundreds of species of Antarctic animal, from birds to whales. Swarms of krill can be dense enough to be seen from space. Sea lions feed on larger fish and invertebrates. Food is plentiful in these productive waters, so the sea lions don't have to go far to find enough to eat. This outpost of life, the Diego Ramirez Islands, are one of the most untouched spots on earth. The pristine waters provide the base of nutrients to support the abundance of animals in the sea and on land. It's not yet breeding season, but penguins practice their territorial skills regardless. Diego Ramirez is one of those rare islands, where there are no species introduced. There are no cats, nor cats, nor rats. It's a place absolutely untouched. The presence of so many fish is another indicator of the richness of this place. And Diego Ramirez is one of the few places in the world where the abundance of marine animals, some of them threatened, has not been diminished. It's a place where they go very well. Other Antarctic islands have a problem with rats, and the number of couples are in decline every year. However, in the case of Diego Ramirez, it's the only one in the world, because the couples of albatros, for example, or of pingüines, with the years, continue to increase. Obviously, the land is very related to the sea, because all these marine animals have daily trips to feed themselves. They feed from calamars, fish, fish, krill. So there is a strong connection between the land and the sea. Obviously, having these important colonies of anidation, which are unique to the world, it's necessary to protect the sea. And through the establishment of an area protected, where the fishing is not allowed, there will be a space for these animals to feed themselves. And forever be utilized... feedback... There's a more water soil. There's a more water. For the pool to have a lot of water. There's a lot of water so bad. Can anticipations come up completely. For the heat of morning in the sea. It's difficult to enter in the sea. Seguramente tendremos que escaparnos de aquí muy pronto porque si se pone el tiempo mal aquí lo podemos pasar muy mal. Diego Ramírez es un lugar prístino, virgen, muy salvaje. Ya quedan muy pocos lugares así. Chile tiene suerte de tener este lugar. The expedition needs to stay ahead of the weather, but they discover just how pristine this island hotspot is and how important it is for the health of the ocean. Diego Ramírez perches on the continental shelf, the primary habitat of the toothfish. This economically important species is vulnerable to the industrial fishing boats that ply the waters at the edge of the deep ocean. A protected area could provide a safe haven for the threatened species to draw from. La pesquería del bacalao a profundidad ha sido históricamente insustentable. Además está completamente sobreexplotada y por lo tanto requiere medidas urgentes para su recuperación. Un gran parque marino de la zona de Cabo de Hornos y de Diego Ramírez no solamente ayudaría a preservar un gran ecosistema que es único en el mundo, sino que también ayudaría a recuperar especies sobreexplotadas como el bacalao a profundidad y también algunas especies de merluza. Mientras más buceamos en este lugar, mientras más lo exploramos, más sentimos la necesidad, la urgencia de que este lugar se proteja para salvar esta joya única que Chile tiene, que no queda ninguna otra cosa así en el continente sudamericano. The team will dive once more at the Cape before continuing their expedition in the fjords. Y cada sitio donde hemos buceado ha sido diferente. Vamos a un lugar esta mañana donde no hemos buceado antes. No tenemos ni idea de lo que vamos a encontrar, pero estamos seguros de que va a ser sensacional. As the divers drop down, they find they aren't alone in descending through the water column. At 60 metres, they find an extraordinary sight. At 60 metres, they find an extraordinary sight. A 500 square meter area packed with thousands of false king crabs, the bottom obscured, crabs dripping from the kelp. An aggregation of crabs of this magnitude has never been observed. Exactly what's brought them together is unknown. A handful of king crabs stride through the mass like giants. A handful of king crabs stride through the mass like giants. In some places, the population of these crabs has crashed due to overexploitation. Jamás en la vida, el fondo totalmente recubierto de cangrejos. Eso es un privilegio increíble. Y, desde luego, si después de ver esto, lo que no hay ninguna duda es de la riqueza que tienen, única, estas aguas. La riqueza de estas aguas. Están en contraste con áreas de Chile que tienen un fuerte burden de actividad humana. Salmon farming has far-reaching effects in the fjords, from the Laguna San Rafael National Park to Puerto Montt. El impacto que actividades como la salmonicultura o la pesca industrial pueden tener en lugares como este puede ser completamente devastador y además permanente. Yo soy pescador de los diez años. Empecé a pescar en el mar. Estudiaba y después del colegio me iba a la pesca en esa época. Una cosa así, por decirle, a media milla de la costa donde estamos, pescábamos fureles con un anzuelo y llenábamos en una hora medio bote de fureles. Era increíble la abundancia de pescado que había. Nosotros no somos grandes estudiados en el mar, pero sabemos que algo debe estar influyendo. Deben ser todas estas cosas de las salmoneras, que cada día contaminan más nuestros marcos. Salmon farming es una de las más harmful formas de aquacultura. El salmón requiere 3 pounds of wild fish for every 1 pound of salmon produced, straining wild stocks. Open net cages allow antibiotics, pesticides, and parasites to contaminate the local waters. And the waste covers the sea floor under the pens, choking out local sea life. Hoy en día, por lo que hemos visto nosotros, estos caballeros dejan todo tirado. Dejan sus jaulas ahí tiradas, sus muertos. Todo el amor que echaron al fondo marino y lo dejan tirado. Y nadie lo saca, nadie se hace responsable. Realmente es así, porque se ha contaminado mucho ya en este sector, en la décima región, en lo más cercano de la décima región. Salmon farming has left its mark north of the Magallanes region of Chile. Now the industries has its sights on Magallanes itself. This pristine area south to Cape Horn is under threat and protection is critical. Restrictions on salmon farming in the Magallanes region would avoid devastating ecosystem destruction. An expanded protected zone in the fjords around Carlos Tercero Island would make sure whales have safe passage. And from the Cape Horn area and Diego Ramirez to the 200 mile limit of Chile's waters, a marine park would ensure this pristine ecosystem stays intact and continues to support stressed ocean stocks. Y países que son por naturaleza pesqueros, como Chile, tienen una responsabilidad muy grande. Hemos creado grandes áreas marinas protegidas, pero también se debe proteger aquellos ecosistemas como el Cabo de Hornos que están todavía desprotegidos. En junio de 2017, el gobierno de Chile hizo exactamente eso. Building on their legacy of marine protection, President Michel Bachelet and Minister Geraldo Munoz made a commitment to the world to protect this vital area. Me es grato anunciar en esta Asamblea General, en esta Conferencia sobre Oceanos, que gracias a la decisión de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, próximamente sumaremos dos nuevos parques y o áreas marinas protegidas. Uno en la zona del Cabo de Hornos y las Islas Diego Ramirez de 100.000 km2. Con su creación, Chile va a llegar a la histórica cifra de un millón de kilómetros cuadrados de su mar completamente protegidos y se constituyen un líder mundial en la conservación marina. Si tuviera que describir esta expedición en una frase, sería el descubrimiento de una zona intacta, prístina, virgen, con una productividad extraordinaria que permite una abundancia inigualable de especies desde la más pequeña hasta la más grande. Estas islas están en un estado de conservación óptimo. Son unos ecosistemas únicos en el mundo que están completamente alejados de la mano del hombre y de muchas veces efecto destructor. Diego Ramirez escapa a toda regla de lo que hemos visto. Me gustaría que este sitio fuera protegido porque es una reserva para la humanidad. Cabo de Hornos y Diego Ramirez es una de las zonas más salvajes y productivas del mundo. Y es una joya, no solamente de Chile, sino del mundo. Te saludo. Te saludo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!